venga vamos a ver algunos jueguecillos que hemos estado viendo últimamente que van a llegar en breve y a los que nosotros les tenemos ganas los tenemos ganas así que queremos pues presentarlo y hablaros de ellos un ratito sobre todo tenemos por fin ya sabéis que iba a sacar iba a sacar hace ya tiempo en castellano tcg factory el un machete un machete aquí tenemos el un machete battle of legends el volumen 1 que han ido retrasando 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 y ya por fin hay fecha de salida el 26 de febrero por fin el día 26 de febrero vamos a poder contar en castellano con este con este juego pues este juego de enfrentamientos de 2 a 4 jugadores que te plantea unos 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 combates asimétricos combates con personajes fantásticos o mitológicos o algún personaje incluso real que se van enfrentando con unas cartas en un tablero una pinta muy 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 chula vamos a ver lo que hace la bgg aquí tenemos a ver si estás tan locas se ve un 8 tiene un 8 en la bgg de 2 a 4 jugadores de 20 40 minutos para mayores de 9 años es un juego ligerito me hace un peso de 1,85 el peso se refiere a la dificultad que tiene el juego y ahora por fin el 26 de febrero como he dicho a las tiendas en esta que no está del todo mal yo lo estoy deseando yo estoy deseando que llegue santo le tiene muchas ganas porque bueno su juego seguramente todos los que lo hayáis probado pues ya sabéis que es un es un juego de booty que está muy bien a mí el juego de enfrentamiento son lo que nos lo que nos lo que nos mola 1 contra 1 así a cada perro y además con estos seres aquí y extraños y extraordinarios en este primer volumen que venía venía aquí está que estar al 1 en el nombre este miedo era el rey arturo era medusa alicia la del país de la maravilla pero así un poquito ella ciberpunk a alicia y sinbad y sinbad el marido como se te queda por ahí lo tenemos ahí se dice he oído cosas muy buenas del macho yo tengo muchas ganas dijo sé que no lo conocía lo conoces jose pues yo tengo muchas ganas porque hace tiempo me compré una expansión salió una expansión y tuve que comprarla porque digo la voy a comprar antes que se agote que estas cosas luego vuelan y me quedo sin ella y aunque está en inglés me la compré hoy espero que se vea bien aquí en el océano con la brisa marina se destiñe las cosas pues si se ve él tengo la de bruce lee me compré la expansión de bruce lee el hijo de dragón que tiene ahí la clavícula un poco lo pillé de hostia tengo que no puedo no puedo quedarme sin él antes de que se agote oye y así lo veis y os hacéis una idea de cómo es el juego no pues ahí tenemos un personaje en este caso bruce tito bruce ya lo enseñó una vez tenemos a nuestra nuestra figura en esta figura base pues tiene su contador de golpes mira que chulo es el pequeño dragón con un contador de vida este no viene esto no es de juego base esto es una expansión no sé si la editará luego en castellano espero que si algún día y aquí tenemos pues las cartas mira estas son las cartas personalizadas semillas del dragón qué bonito con sus distintos ataques y esas cositas pues tendrá una velocidad de ataque una velocidad de escudo no sé qué distintas acciones con los munchakos aquí en un chaco pues flipante yo me lo compré por este este igual este juego lo tengo que tener por para poder llevar a bruce lee para bruce de verdad no hay otro juego que hay que bruce lee pero le llama antoñito chau y a este le vas a pintar tú no me tocará a mí no 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 eso dejaba así yo así lo veo bien no hace falta que lo pintemos bueno el caso eso pues un juego asimétrico cada uno tiene sus habilidades tiene sus distintas acciones sus esbirros algunos tienen vosotros otras los etiquetas que les acompañan solo también hay uno que se me queda con las ganas que hay como una pasión también jugable la de parque jurásico que de uno el cazador y los velociraptor es esto a punto a punto a punto mira bruce lee al final de tu turno puedes mover a bruce lee un espacio claro que se mueve que tengas esta es una carta pues resumen con todas sus reglas y en tu turno puedes hacer es que está sencillo básicamente mira en tu turno hace dos acciones eliges dos diferentes acciones o la misma vamos a hacer dos veces que si me muevo que si te pego termino te pego así como bruce ahora te estoy viendo súper animada macho es que traigo a la playa que te relajes colega y está relajada mira tomando el sol ahí pero ponte el topless o algo aquí no hay nadie yo ya estoy en pijama primero a la cama directamente que la brisa es fresquita y yo sobre todo lo tengo que pillar lo tengo que pillar porque te gusta más de los cuatro que vienen en la caja básica medusa porque medusa porque es de la que más me acordaba del nombre de todos los de los otros no me acordaba el rey arturo simba del marino mira y esta no sé quién es ha dicho alicia alicia al país de las manadillas pero es una alicia alicia chachi oye pero las miniaturas son son chulas y con un pequeño lavado por lo menos sí 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 con una sombrita así jurita mira el rey arturo parece más el 6 campeadores y alicia oye pues muy guapo chulo muchas ganas yo tengo ganas de probarlo tengo ganas de probarlo y luego lo probaremos espero que sí pues a finales de febrero el 26 creo que era así que lo tenemos que ir reservando en la tienda que no quedan los chinos porque si no quedamos chinos ya no puedo entrenar al bruto que estrenarle al bruto que jugar con él el rey arturo le voy a machacar la cabeza chacho pero que no que va a ser medusa voy a hacer así dejas aquí a la mañana medusa te va a clavar medusa me va a miedo que yo te diga venga otro que va a salir ya creo que sale el día 2 de febrero este ping el parís nuevo edén transgames ya sabéis que transgames después de como virus virus es lo que le da la mandanga virus le da de comer pues dice pues mira mientras entre virus y virus pues sacamos algún poquito pues un poquito más más interesante y aquí nos han presentado pues este parís nuevo edén que es un es un familiar es un familiar plus le llaman o sea un poquito más un poquito más adelante que tiene una pinta oye pues mira nos plantean mira mira esto es lo que trae cosas nos plantean que estamos en un parís post apocalíptico vamos para finales de año estamos para finales de año vale más o menos a acabar el año estaremos así y entonces pues nosotros tendremos que intentar pues eso ir buscando nuestros supervivientes en distintas zonas del tablero y supervivientes son dados y ha quedado más chulos y tendremos que ir pues cumpliendo una serie de fases cuatro rondas que va a haber en concreto pues cumpliendo esas cuatro rondas esas cuatro fases para intentar ir reconstruyendo pues el parís aquí la torre eiffel se ha puesto de árboles está bonita pues no está más bonita así que como está ahora con sus árboles fíjate y pues tenemos que ir reconstruyendo pues esa civilización pues mediante una mezcla de mecánicas tiene un poquito de draft de dados tiene un poquito de mayorías de ser colección pues mezcla todo ahí para para jugar a este a este jueguín sí oye que tiene que tiene una pinta pero menos los componentes tal vez en súper salados he visto estos dados así que he visto aquí mira el dado de este será el chino este que será el no sé quién serán con distintos gorros son de distintos planes cada uno que estará dedicado a una cosa y me parece que está la puti el tema de la cajote la cuna con todos sus sus componentes y bien colocaditos que es súper cookie verdad estas cosas estas cunitas me gustan así bien colocadas luego no sé si cogerá enfundado para la gente que soy muy tiki migi que le fundáis todo pero bueno y un montón de dados mira cuántos hay 4 1 2 3 4 5 20 daditos personalizados las fichitas los distintos localizaciones se han mirado distintos son las cuatro estaciones claro en las cuatro estaciones y no verán en otoño y el invierno y aquí están bien pero la torre eiffel en primavera será en verano en otoño y el invierno me imagino y esto la nevada que cayó también y con un montoncito de componentes con estos tableritos personalizados como cookie la verdad que muy pero oye pero buena pinta tengo aquí un pequeño resumen de lo que hay que hacer en cada en cada una de estas fases son las cuatro fases vale cada una de estas cuatro rondas está dividido en cuatro fases las fases que son lo primero reclutar supervivientes los supervivientes son los dados habrá que irlos repartiendo por el tablero pues tendremos que irlos cogiendo de distintos de distintos sitios no hay y cada uno pues depende de donde esté pues hará una cosa y tendrá acciones distintas dependiendo de la localización de las naciones distintas después podrás construir edificios dependiendo de la fuerza que vaya construyendo de los tiempos hojas o de lo que sea eso todavía no no sé porque no me olviden manual enterito eso es un baile después lo llega a la fase de obtener puntos de eventos y después ya preparamos y así como cuatro estaciones y parís el nuevo edén de dos a cuatro jugadores para mayores de diez añitos 45 minutos un precio de venta al público de 44 euros 45 95 euros porque se deja la tienda porque queda por 42 o 40 y pico depende de la tienda o los descuentos que argentinos es que son unos descuentos mariosos 40 y pico euros pero bueno pero bien bonito un familiar plus 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 a mí me ha entrado por los ojos que bonito es que quiero probarlo a ver ya veremos le puedo probar ah y venga vamos con otra cosita a ver que hemos visto que paula le hace mucha ilusión que veáis esto porque ya sabéis que paula es muy fans de dixit de dixit de dixit y ayer cuando lo anunciar no esto no es esto no es parte que lo cierro en esto el dixit se ha anunciado ya lo que va a salir para finales de año o sea van con tiempo a ver si llegan a ver si bien que lo mismo a este paso no lo vemos bueno vamos a ver lo que os podéis lo comienza a perder el paso que damos este ya estela estela dentro del dixit universo dixit pues estela un nuevo juego ambientado en el 10 y con las mecánicas de dixit nos presenta pues éste está una nueva forma de jugar estela 10 y univers a finales de año de tres a seis jugadores mayores de ocho años durante 30 minutos que es lo que nos presenta por un lado yo por aquí lo que veo es una baraja de dixit normal de toda la vida pero lo veis bien vamos a hacer un poquito más grande todo se ve grande pero las fotos se ve igual las cartas se colocarían igual por lo que se ve parece que hay más cartas de las que se suelen colocar lo que vemos nuevo pues son unos bolígrafos para escribir estos son rotuladores las retuladores donde escribí espátulas espátulas de toda vida y unas cartitas pequeñitas que por lo poco que se sabe podría ser podría ser que llevas palabras palabras son palabras yo creo que va a juntar aquí en para volver como como hizo el musa recordé ser musa es algo tan chulito que de tu tomate es si te metes lo tengo poniendo estamos en el comedor no pues el musa bebía de dixit si tenías unas cartas ahora me dice que es más copia y más copia o de mí más copia o pues ahora va a coger y van a coger yo creo que esa mecánica de musa musa era como dixit solo que en lugar de tener que inventarte tú las cosas pues él no te inventaban a tener una palabra o sea un unas cartitas donde te venía pues lo que tenía que tener una condición sí porque aquí arriba nos dice una descripción es aquí se vejo qué bonito el aquí el programador de una idea maravillosa dice voy a poner un fondo blanco y azul clarito encima para leerlo bien vale o le dé el problema o le libelut te como la cara que tiene bueno pues miramos aquí estar seekers buscadores de estrellas explore the sky and bring back que vaya buscando por el cielo y te hagas por aquí estrellitas vamos que hay que ganar puntos de victoria que van a ser estrellas estela es un juego competitivo del universo de éxito en los jugadores interpretarán imágenes tras recibir una palabra en común elige las mismas imágenes que otros jugadores para lograr la victoria calcula tus riesgos pero cuidado con la caída que está bien pues sí yo creo que estas cartas te van a proponer por ciertas palabras que tendremos que ir apuntando intentar aquí esto serán gamuza azul mi zapato de gamuza azul para borrar las pizarras de estas pizarras tú mira las pizarras si es un es un cigoto tú mirar en las tarjetas estas las las pizarras reproducen este entramado de cartas aquí tenemos 15 cartas tenemos las 15 cartas pues aquí se irán señalando la palabra tal la palabra con otro y de control otro y ya será aquí tienes que indicar o no todos tendremos que es que no lo sé estoy suponiendo si yo levantarás vendrán tres o cuatro palabras o las que sean vamos a ver yo para reyes lo que compraría este le quiero y tú la punta en la libreta de satmos apuntas el puntito este mes el producto y de y esto también y si todos tenemos en común que hemos dicho que esto es un clotroide pues ganamos puntos vamos estrellas y damos parte pues eso es estela que porque me ha molado si por eso estamos enseñando estela 10 un nivel de velour aquí lo traerá pues vamos a terminar bueno el estela este ya hemos visto y los manches ya hemos visto a oye posibilidad de la mano de hansin gluck hansin gluck mira wow nuevos lanzamientos de caracas la edición décimo aniversario sí que es un libre y venía con la expansión la fiesta fantástica esta fiesta 20 aniversario especial pero si esta es la nueva versión con las nuevas ilustraciones el nuevo diseño que se ha hecho de carcazón que entonces es una full de estambul porque los que tenemos el juego antiguo pues este no te no es compatible pues aquí tenemos la nueva versión de carcazón 20 aniversario 20 años ha hecho 20 años de vivir ya ha dicho que sí que lo va a editar y vivir que debí lo traerá en español en español o y bueno pues aquí tenemos estas imagen citas porque veis aquí esto no sé qué coño en una primera vez veis que tenemos aquí unas losetitas para mí en esa bandera pone 20 aniversario y ojo de que ojos ven que ojos 20 como ven tus ojos pues si va a tener el juego base obviamente con la expansión del río que son cinco los etiquetas iniciales para hacer el río el de jabot de jabot y una inversión una expansión de mini aniversario a bot y costelo eran los dos en que son 15 rosetas nunca vistas una nueva mini expansión una nueva mini expansión que vendrá en exclusiva con esta edición 20 aniversario y además con pegatinas mira que están salados los ves ahí abajo la guerrera la ladrona y el leñador tiene un hacha no pues era un leñador digo yo a cortar leña o cabezas bueno pues es el verdugo el verdugo pues aquí la princesa el verdugo y la curandera pues ahí están pues mira la edición 20 aniversario que llegará no sé para cuando una caja extraordinaria que te van a clavar otra vez te van a cobrar otra vez por lo mismo nos dice que todas las losetitas tendrán el vs el v print pues lo que te coge las cartas cuando brillan las cartas los juegos como brilla la portada que me brilla trata lo quiero quiero pues después te viene hay mi carcasone tengo un carcasone plus el segundo que salió no el primero y se me está bollando porque tenemos encima todos los de y si no tenemos no tienes no no y también dejan sin look además de este 20 aniversario pues también va a venir el ultimate rail roba más rusia en reglas conoce rusia en reglas pues un juego que salió toda la gente que se ponía todo arriba con el rusia en reglas ya se agotó se volvió a salir mucho rusia en reglas puede rusia en reglas su propio nombre lo indica de enfrentamiento entre rusia y rey rod un machete un disputen otra vez pues tú llegas allí dice tú mira todos aquí los rey rod es un juego de trenes de rusos con gatos bien había un gato el gato el gato no había gato más feo yo lo siento mucho pero yo eso no lo entiendo yo tengo el gato se mete la caja le ve un soplido al gato con el chuflito de agua de amoníaco quita la caja muchacho mira que están jugando ves esto es de rusia en reglas son rusos tienen que hablar siempre con acento así pues efectivamente ha puesto va de combos no es un sí es un euro o sea no es un juego en sí de construir tranes como los 1800 6 xx no no es una cosa de ese rollo es más de trenes de bonuses de ir criando y criando y creando ahí tus cositas y ante bien américas qué bonito pues ahí está en rusia en railroads y ahora pues va a venir este cajote este cajote ultimate railroads en una big box una big box aquí nos llegará todavía no hay fecha pero bueno tras ocho años de publicación pues aquí lo tenemos si este año con una big box que va incluir el rusia railroads y estas expansiones el german railroads que el german es de lo que viene siendo todo para allá de alemania para allá american railroads pero no sé si american del norte o american del sur o american del medio o todo américa o todo american y asian railroads sí porque rusia es un jodidamente grande pues asian pues todo igual asian reyes o sea vendrá el 34 tableros hay tochos y min expansiones los nuevos ingenieros yuridrieglesky 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 que si no lo guardas no sabes tienes que tener algo así manufactur y train y sólo varían una variante para jugar en solitario que ilusión que alegría a mí es lo que más me gusta jugar los juegos en solitario madre de dios con lo que como me gusta no puedo jugar no puedo jugar en solitario y menos esto si tengo que sacar todo eso y podemos jugar en solitario mira mira que fácil mando de xbox enchufado a la pc y juego lo que me sale de los warfords y no tardo na' y luego mira el desunboxing lo puedo enrollar y he terminado de jugar jejeje yo no puedo no puedo jugar juegos otros pero bueno pues el rusia en railroa de este tope ultimate railroads va a tener pues esa expansión eh pero todavía no está no está aquí la bgg no está todavía verdad a ver está o no está no sé ultimate railroads ah mira si aparece sí a ver si aparece alguna foto nueva o algo no creo con estas cosas no suelen joder macho pues podrían ponerlo ya en Hansing Luke no bueno esto lo que os estaba contando a ver la Cast Electricon pues esto lo organiza aquí los Check Games Edition la editorial checa esta eh que tiene pues unos jueguitos muy chulos no se ve su website y el año pasado ya la organizaron eh se podían ir aquí a hacer un poquito el finger ves puedes conseguir vuestros tickets gratis hay que sacarlo pero es gratis no hace falta poner nada tu dirección digo tu dirección tu correo electrónico el que te dé la gana o te creas uno con el nombre que te dé la gana y pues es muy bonito la verdad que luego te tienes que bajar un un programita que es esto lo que estáis viendo como ese mundo virtual que son mira no he comprado nada 200-300 megas pero bueno tienes la oportunidad de que te enseñen eso sí en inglés te enseñan a jugar pues las novedades o de esta editorial en este caso pues mirad vamos a tener seguramente vuelvan a tener pues los juegos que más petaron el año pasado de ellos aunque también tienes aquí los clásicos el Fall in Skies está abajo ahí en solitario y el pues el Arna este y mira estaba muy divertido esto porque te ibas moviendo ¿no? esto fue el año pasado como si fuese un parque temático me explicaste claro sí si me viste que iba volando haciendo el monger está está muy simpaticote la verdad es que esto esto sí es para mí una convención online un encuentro online esto es mira ves ahí tienes el Arna el Fall in Skies el Codenames pues intentando por esos portales te ibas a las distintas zonas y pues allí pues quedabas mira podías haber zonas habilitadas donde te pones y ahí se activa la cámara si quieres si no pues no activas la cámara y te pones a hablar con un señor de Murcia que no conoces como Pedro Pacote o te pones a hablar con un señor de Sebastopol o una señora de donde sea de donde sea que eso es que mola que luego no les entiende porque la mayoría hablaran en inglés yes of course bueno yo creo que ya lo hemos contado alguna vez porque Santos con cual fue en que fue que estuviste no deja deja bueno mira que ya sabes estuvo en una partida y todos hablaban en inglés y Santos entendía el inglés o sea les escuchaba perfectamente pero a la hora de él hablar en inglés como no habla nunca en inglés no era capaz y le di mucha vergüenza no ser capaz de expresarse correctamente cuando él si estaba entendiendo lo que le estaba diciendo bueno pues esto está muy requete bien a ver si quedamos y nos vemos aquí estaría genial y venimos a jugar entonces luego se juega a través de de tabletopía los juegos al final se te carga tabletopía tienes que tener tabletopía y merece la pena yo os digo que es gratis tienes que sacar ese ticket pero es gratis no hay que pagar nada y va a ser del 26 y 27 de febrero pues echad un vistazo aquí en la página esta ti.to barra cast telicotriclón casteliclón casteliclón pues eso es un videojuego te vas a ir moviendo vas a jugar digital si pero te ves tu avatar te lo diseñas es un programita que te baja que se instala muy sencillo no os preocupéis que no es nada complicado es para adelante para adelante y fuera y luego lo desinstalas y punto y te conectas con lo que sea y ya está echadle un vistazo pues que os parece bueno pues ya está yo creo que hoy por hoy ya hemos hablado de las novedadcillas cositas que no son grandes bombazos pero que yo creo que están interesantes y oye oye estos juegos que quiero yo que siempre me preguntáis ¿no? no he dado palabra nunca que de juegos esos dos los quiero el carcassone y el dixit este ya este ya este ya este ya este ya este ya reino es verdad claro la madre está fresquibris 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 y da mucho gustibris gustibris pase anterior venga respira por la nariz inspira por la boca chau chau chau